¿Quién diagnostica la discalculia? Hola, soy Mayelin Hernández, psicopedagoga, especialista en dificultades en el aprendizaje y problemas emocionales. Hoy voy a estar contestando a esta pregunta que nos fue enviada a Somos Mamás. ¿Quién diagnostica la discalculia? Pues bien, debido a que este diagnóstico es difícil de realizar, ya que esta dificultad es muy silenciosa y suele confundirse con otros trastornos en el aprendizaje, los especialistas encargados de realizar este diagnóstico tienen que tener un conocimiento acerca de neurología y psicología. Ya que, pues, estos cuentan con las pruebas necesarias y pertinentes para poder dar un diagnóstico concreto de discalculia. Ya que existen muchos otros factores, pues, que influyen en el aprendizaje de las matemáticas y que hay que descartar antes de dar un diagnóstico fijo de discalculia. Bien, los psicopedagogos también están en capacidad de detectar algunas señales que pueden indicar un posible caso de este trastorno de discalculia. Sin embargo, es necesario realizar aquellas pruebas tanto neurológicas como psicológicas para poder confirmarlo. Por eso es importantísimo que si tú que me estás viendo tienes sospechas de que tu hijo pudiese tener esta dificultad, es necesario que acudas a los especialistas ya mencionados anteriormente para que ellos se encarguen de realizarles las pruebas pertinentes y poder entonces dar un diagnóstico acertado acerca de lo que pudiese tener tu hijo. Quiero recordarles que si tienen alguna duda o alguna pregunta la realicen en los comentarios y también quiero invitarlos a que nos visiten en nuestra página web de Somos Mamás.